El gobierno recibió por vía diplomática una respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela aceptando un vuelo para el proceso de expulsiones durante la primera semana de mayo. La nómina contempla 150 migrantes irregulares. A esta hora en la Cancillería se desarrolla la reunión del Consenso de Brasilia en la que participan representantes del régimen también de Nicolás Maduro. Tomamos contacto de inmediato con Daniela Ruiz Tagle, quien tiene más detalles. Hola Daniela, muy buenas tardes. ...la región del Maule y la región del Ñuble. Buenas tardes, claro, durante el día de hoy estuvimos reporteando lo que pasaba en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, todo esto a puertas de la primera reunión de lo que es el Grupo de Consenso de Brasilia, ¿no es cierto?, que encabeza por primera vez nuestro país, en donde llegó temprano por la mañana Venezuela, representado por Alana Zuruaga, ella es viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica. Después llegó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien se acercó a los medios de comunicación, conversó con nosotros y naturalmente fue consultado respecto a las relaciones diplomáticas con Venezuela, que recordemos han estado tensionadas en los últimos días, desde la semana pasada, que ha alcanzado un punto álgido, cuando el ex canciller venezolano, Iván Gil, esto ya lo estuvimos comentando, desconoció la existencia del Tren de Aragua, luego se conoce esta situación de Ronald Ojeda, el ex militar venezolano, que fue secuestrado y posteriormente asesinado, presuntamente por venezolanos, y sería un crimen que se habría planificado en territorio del régimen de Nicolás Maduro. Pues bien, todo esto ha generado que finalmente Venezuela baje o matice su tono con nuestro país, a propósito de la forma en que le habla el presidente de la República, Gabriel Boric, a través de los medios de comunicación. Lo cierto es que el día de hoy ya desde el Ejecutivo han señalado que han rendido frutos en las distintas conversaciones diplomáticas con el país caribeño, y esto se ha visto en un gesto concreto, que es la expulsión de 150 migrantes irregulares. El día de hoy el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó que a través de la vía diplomática fueron informados de que Venezuela aceptaba finalmente una nómina con estas 150 expulsiones. Ahora bien, cada vuelo es a través de vuelo charter. Cada vuelo charter debe contar con un escolta, ¿no es cierto?, de la policía de investigaciones, es decir, cada migrante irregular que tiene orden de expulsión tiene que ir acompañado por un escolta de la PDI, y es por ello entonces que se vuelve más difícil que sea un vuelo con los 150 venezolanos expulsados de una sola vez. Es por ello que se está analizando la posibilidad de que se pueda avanzar hacia un plan de vuelo, con vuelos claros, la cantidad de vuelos, ¿no es cierto?, y también los horarios y las fechas. Escuchemos las declaraciones del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Hemos recibido por vía diplomática una respuesta del Ministerio de Relaciones del gobierno de Venezuela aceptando un vuelo para el proceso de expulsiones durante la primera semana de mayo. Durante el transcurso además de hoy día en el marco del consenso de Brasilia, espero tener diálogos que permitan garantizar tener planes de vuelo, no solo pedir autorizaciones cada vez que es necesario un vuelo, sino tener planes de vuelo que puedan tener un itinerario conocido, acordado. Acordado efectivamente con Venezuela, es decir, esta jornada es clave, una jornada que se va a extender hasta cerca de las 4 de la tarde aproximadamente y que es clave, ¿no es cierto?, para poder acordar estos planes de vuelo con el país caribeño y así poder concretar la expulsión de mayor cantidad de venezolanos. El día de hoy, por ejemplo, el diputado de la UDI, Henry Leal, que es miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, señaló que acá tiene que existir algo más concreto con Venezuela, un plan más concreto para que se pueda agilizar estas expulsiones. Escuchemos las declaraciones del parlamentario del gremialismo. Espero que esta decisión del gobierno de Venezuela no sea un dulce, un candy para dejar tranquilo a Chile. Lo que necesitamos son expulsiones masivas, sistemáticas, no un solo vuelo para mayo, vuelos todos los meses, ojalá todas las semanas. No los podemos conformar o alegrar con que se van a expulsar 60 o 150. Tiene que ser una política masiva. Y yo esperaría que el gobierno concrete más expulsiones. Bueno, en el marco de esta reunión, que es la primera reunión del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de los ministros y altas autoridades de Seguridad Pública y Crimen Organizado del Consenso de Brasilia, habló precisamente la jefa del gabinete, la ministra del Interior, Carolina Toa. Ella estaba en un podio, más abajo, todo esto en la Cancillería, estaban ubicados los representantes de los países que se hicieron presentes en esta reunión. Entre ellos estaba Venezuela. Y estaba efectivamente Alana Zuluaga, vicepresidenta de Política Interior y Seguridad Jurídica, vestida de rojo. Ella observaba con atención a la ministra del Interior, Carolina Toa, tomando nota. Y llegó un momento en el que la secretaria de Estado tocó uno de los puntos más sensibles, que tensionan la relación con Venezuela, que es este asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda. ¿Qué fue lo que señaló la jefa del gabinete? Escuchemos. Si no colaboramos con Venezuela en encontrarlos y detenerlos, los ciudadanos chilenos y también los venezolanos que viven en Chile, no confiarán más en nuestras instituciones, sentirán desconfianza de nuestras democracias, no creerán en nuestros gobiernos y pensarán que se tienen que proteger solos. Por eso es tan importante nuestra colaboración. De ella dependemos para tener éxito y en nuestra descoordinación confían los delincuentes. Claro, y se valen, dice la ministra, de ella, de la descoordinación para eludir la acción de la justicia. María José Nibaldo, nosotros estamos muy pendientes porque si bien el presidente de la República, Gabriel Boric, ya no está participando de esta reunión del consenso de Brasilia, sí está la ministra del Interior, Carolina Toa, está el subsecretario Manuel Monsalve, y se espera que cerca de las 5 de la tarde aproximadamente llegue a su fin esta instancia que para Chile y para Venezuela es clave en el marco de los diálogos, en el marco de las relaciones diplomáticas y también en el marco de poder concretar, ¿no es cierto?, todo lo que ya han anunciado que es la colaboración en materia, tanto migratoria así como también de persecución al crimen organizado. María José Nibaldo. Daniela, por ahora lo que se ha logrado es un solo vuelo con 150 personas a comienzos de mayo, eso es. La expulsión de 150 venezolanos. Ahora, esto, de acuerdo a lo que nosotros consultamos a la subsecretaría del Interior, puede ser en uno o más vuelos, puede ser en dos vuelos charter, ¿por qué? Porque cada vuelo charter tiene una capacidad de 60 personas aproximadamente y cada migrante irregular tiene que ir con una escolta. Es por ello que no existiría la capacidad, o dependiendo del avión, no existiría la capacidad de que vuelen estas 150 personas en un solo vuelo. Es por ello que se está trabajando en este plan de vuelo para que sea más de uno, ¿no es cierto?, y que sean varios vuelos charter que puedan despegar desde Santiago rumbo a Caracas en un tiempo determinado. Eso lo vamos a conocer esta jornada porque iba a ser conversado con Venezuela el día de hoy en el barco de esta reunión que les comentábamos. Sí, no, lo que yo me pregunto, a ver, es un acuerdo por estas 150 personas que van a ser expulsadas, pero eso no es un acuerdo para desde ahora en adelante agilizar la expulsión de venezolanos hacia Venezuela. Exactamente, es una nómina que es aceptada, nada más ni nada menos que eso. Gracias, Daniela. No es un acuerdo. Sí, perfecto. Gracias, Daniela, estamos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Dani.